Bien amigos, a esta hora se genera información de último minuto de inmediato. Nos enlazamos con Francis Marpa Infante desde la Plaza Bolívar. Adelante Francis. ...responsabilidad en la patria de Bolívar y de Chávez. Así es, a la histórica Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas. Es el escenario de diversos acontecimientos a esta hora de la tarde. Cuando son las 12 y 16, Yulimar asiste otra de las autoridades del gobierno revolucionario. Y la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Télezis Rodríguez. Quien se suma también a esta gran recolección de firmas antiimperialistas por la paz y la soberanía de Venezuela. Es importante destacar que este miércoles inició, debemos recordar, esta jornada nacional de solidaridad y conciencia. Con el fin de recolectar 10 millones de firmas para exigir al imperialismo estadounidense retirar las amenazas de guerra contra el pueblo de Venezuela. Esta iniciativa fue propuesta, debemos destacarlo, por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Quien denunció que nunca antes Venezuela había sido sometida a intensas amenazas, agresiones y acciones injerencistas por parte del gobierno estadounidense. En apoyo de sus gobiernos satélites de Europa y América Latina. La recolección de firmas se realizó en principio, debemos detallarlo, a través de las pantallas de venezolanas de televisión en esta misma plaza bolígora de Caracas, desde donde llevamos esta transmisión en vivo a través de venezolanas de televisión. Sin embargo, de manera paulatina se habilitaron más espacios en distintas áreas de nuestra ciudad capital y de todo el territorio nacional. Importante señalarlo, en el año 2015 es de destacar más de 13 millones de firmas fueron recolectadas por el pueblo venezolano en estos diversos puntos de nuestra ciudad capital y del territorio nacional para exigirle al gobierno estadounidense derogar el decreto emitido por el entonces presidente estadounidense Barack Obama, donde declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. A esto se une, debemos destacarlo, esta gran jornada, una nueva jornada nacional de recolección de firmas antiimperialistas por la paz y la soberanía de Venezuela. Desde la plaza Bolívar se han venido concentrando gran cantidad de personas para respaldar esta gran jornada de recolección de firmas para de esta manera exigir al imperio estadounidense que cese sus agresiones y bloqueo contra el pueblo venezolano, que se ha venido apostando desde el día miércoles a apoyar la revolución bolivariana y para decirle sí a la paz, sí a la democracia y para exigirle respeto a su soberanía. Ya la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, muestra una de las imágenes que dan significado a esta gran jornada en esta plaza histórica de nuestra ciudad capital, que ha venido también ofreciendo un cronograma amplio de cultura nacional para todos aquellos que han venido acercándose a este punto a realizar sus colas de manera pacífica, con amor y en paz, para exigir que se respete la soberanía, la paz y la democracia de nuestra nación. Importante también señalar que las personas de la tercera edad, también estudiantes, hemos observado en este punto trabajadores, también representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, han asistido a este punto para sumarse a esta gran jornada de recolección de firmas. Se encuentran estos puntos dispuestos en todo el territorio nacional para recolectar millones de firmas o para demostrar cuál es el camino que quieren y deciden los venezolanos. Por ello... Un saludo en nombre del presidente Nicolás Maduro a todos los que están hoy acá, que vinieron con su alma de patriota, con el compromiso por Venezuela a estampar su firma dirigida al pueblo de los Estados Unidos, dirigido a Donald Trump, para decirle, saca tus manos de Venezuela, no te metas con Venezuela, porque nosotros jamás nos vamos a rendir. Levanta el bloqueo criminal que hay contra nuestro país, que trata de impedir los alimentos, los medicamentos a nuestro país, y luego vienen con una doble moral e hipocresía a decirnos, toma 20 millones de dólares, después que nos han quitado más de 10 mil millones de dólares. Es una hipocresía tremenda. Ese cuento, esa mentira de la crisis humanitaria, es solamente un pretexto para invadir a Venezuela y para intervenir a nuestro país. Bueno, aquí está el pueblo de Venezuela en todos los rincones, por millones, firmando, 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 por la paz, por la tranquilidad de nuestra patria. Déjenos tranquilos, déjenos seguir nuestro camino para el desarrollo y el bienestar económico, para el desarrollo social, por la igualdad social, por la inclusión social. El modelo bolivariano que trajo el comandante Hugo Chávez como herencia de nuestros libertadores. Es un mensaje muy claro al pueblo de los Estados Unidos, que también padece las políticas belicistas de guerra y de violencia de sus gobernantes, que solamente atienden un clamor, y es el clamor de la guerra, es el clamor de la industria belicista, amparada por los sistemas financieros y amparada por los medios de comunicación. Bueno, el pueblo de Venezuela ha dado señales muy claras de lo que quiere. El pueblo quiere paz, el pueblo quiere tranquilidad, seguir gobernando con la revolución bolivariana, porque es el pueblo quien está hoy en Miraflores con el presidente Nicolás Maduro. Así que le decimos desde acá, Donald Trump, no te equivoques, somos un pueblo de paz, pero también somos un pueblo heredero de nuestros libertadores, dispuestos a dar la vida por defender la dignidad y la soberanía de nuestra patria. Gracias pueblo de Caracas, aquí vinimos con nuestra firma a defender la paz, a defender la tranquilidad y a defender la dignidad del pueblo venezolano. A afirmar todo, a afirmar, a decirle a esa derecha, la calla, realmente es muy triste. Cuando uno ve a ese autoproclamado, que es el verdadero fake, parándose y llamando a la guerra civil con su carota, diciendo que ellos van a autorizar una ley para la intervención militar de Venezuela, le decimos, habráse visto tamaña locura de entreguismo por parte de una clase política. Sépanlo, compañeros, no existe país en el mundo donde un supuesto parlamento se aboque a aprobar la intervención militar extranjera de su país. Es una barbaridad, es una salvajada, pero ahí está la muestra de lo que ellos históricamente han sido, un proyecto de entrega de los recursos de Venezuela, un proyecto indigno que insulta la historia de nuestro país. Eso es lo que son. Y le decimos también a esa derecha, a la calla y al autoproclamado, que vive de susto en susto, porque la valentía la tiene lejos. Se la pasa escondido entre su apartamento y la embajada de los Estados Unidos. A ese que se la pasa asustado, le decimos, ven a la reflexión y ubícate del lado correcto de la historia, como le ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Deja la locura de estar llamando a la invasión, déjala la locura de estar llamando a la intervención y de estar entregando los recursos y los activos que pertenecen al pueblo de Venezuela. Es un fracaso político total. Creer que Venezuela va a permitir que aquí se imponga una dictadura, aquí está el pueblo de Caracas diciéndole sí a nuestra constitución, defendiendo nuestra constitución, defendiendo la democracia de Venezuela. Aquí no se va a imponer ningún golpe de Estado, aquí no va a llegar ninguna intervención y aquí no van a llegar las limosnas imperiales más una farsa de crisis humanitaria. Así que, con nuestra alegría, con nuestra felicidad, venimos todos a firmar por millones a defender a Venezuela. Que parte entonces de las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, quien asiste, quien participa y quien plasma su firma en rechazo a la injerencia y a todas las acciones de guerra que pretende implantar el imperio estadounidense en nuestro país.